Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos ¡Azul! ¡Y sigue la fiesta! Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos ¡Esta cachopa para ti, quiseña linda! ¡Baile, baile, baile! Baúl de los recuerdos ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Beso con alegría! Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos